19 horas con 30 minutos y uno festejo día de la madre en el barrio dame a ver hola esta la hizo la comisión del barrio ah la comisión del barrio como es su nombre Mavi La Ferrara oh esa es sumamente vas de latina ando en todos lados tranquila porque entre todos hemos hecho un esfuerzo entre todos los vecinos y las vecinas nos han colaborado y bueno ahora estamos sorteando los numeritos que nos han donado así que hemos hecho empanadas pizza pasta flora y bueno como verás la torta la torta ¿quién hizo la torta? la comisión si ay que bueno mira lo que es esta torta, ¿cuántos kilos pesa? 16 16 kilos, mira lo que es esta torta bueno y le queremos agradecer a los vecinos que nos invitaron en pleno festejo ¿eh? del barrio y la verdad que es buenísimo ¿cómo estás? justo frente hola ¿cómo estás? gracias por invitarnos te quería bueno que estuvieras presente porque es algo que hemos formado la comisión como te contaba y a tu colega se le he contado que hicimos el día del niño y a través de eso que hicimos hacer el festejo el día de la madre así que bueno hemos trabajado firmísimo con la comisión los empanadas, pizzas, una torta que ya no sé si se las has visto y bueno y los premios y bueno todo por sea por mamá ¿y cuántos vecinos están participando este evento? son 100, acá hay 100 casas digamos y bueno familias son bastantes que están en las casas, en las viviendas ¿no? pero son bastantes sí, 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 faltan muchas mamás, faltan pero bueno así que bueno felicitaciones y bueno estamos armando la comisión y yo no vivo en el barrio yo vivo al frente Vanessa, vos sabés que yo vivo al frente bueno me han nombrado como vicepresidenta para armar la comisión así que bueno acá te presento un señor que va a ser el presidente del barrio bueno Miguel ¿cómo estás? un gusto entrevistarte bien aquí estábamos trabajando en el barrio yo hace unos 11 meses ya que estoy viviendo acá así que bueno cuando vine me gustaba ya la idea de poder hacer algo por el barrio y bueno acá gracias a Sonia y también al grupo de gente que ya estaba trabajando con Sonia empezamos bueno a movernos ya un poquito hicimos un poquito un debut para el día del niño y ahí hemos ido trabajando para formar la comisión que lleva una serie de pasos que bueno si Dios quiere en estos días vamos a estar ya formalizando todo así bueno con Sonia como vicepresidenta y con un grupo de gente realmente muy generosa muy buena, muy trabajadora que todos quieren justamente el bien común para acá para el barrio en Mercedes 3 bueno felicitaciones fue tu última vez si Sonia cabe, perdón Mercedes vale cabe destacar que Sonia vive en la vereda de enfrente pero es de nuestro barrio porque estamos juntos desde que nos entregaron el barrio y ella es la que se mueve, la que va, la que pregunta, la que pide todo así que estamos mancomunados y unidos y eso es lo más importante bueno muchas gracias no gracias a ustedes por venir vamos a mostrar un poco a la gente que ha venido a este festejo día de la madre en el barrio viste que bonito Copito, la gente, los vecinos como se juntan está muy bueno, pero yo quiero subir ahí a Subivaja me dejarán pero para los chicos ah, para los chicos es que yo tengo alma de niños bueno, pero fíjate que bonita fiesta sí, hermoso todo tornado las abuelas están haciendo el sorteo en este momento sí vamos a mostrar más acá sacarle Zoom ¿alguien tiene el 82? ahí, mirá ¡ah! la amiga Cristina aparte un día hermoso un día hermoso mirá, vamos a hablar del sorteo vamos están con un montón de premios que fueron buscando negocio por negocio la comisión la verdad que se mueve bastante hay muchísimos premios para todas las mamás también de las que estuvieron se sumaron con empanadas con esta gran torta bueno, están todos muy felices nos preguntaban por qué es la fiesta no, es el Día de la Madre Día de la Madre están festejando mirá las abuelas allá, las ves mirá número 63 muy lindo 63 hermoso ¿quién es este? ¿quién es este? ¿es tu hermoso mamá? ¿vos tu hermoso mamá? ¿de quién es tu mamá, tu abuela, tu tía? vamos a entrevistar vení ah, para la mamá bueno acá está la señora mirando el tío bueno, pero la señora acá la señora ¿cómo le va señora? muy buenas tardes bueno, cuénteme cómo la están pasando en este hermoso día hermoso de 10 la organización ¿siempre se juntan los vecinos? sí, nosotros tenemos un grupo de vecinos que siempre nos juntamos ¿cuántos vecinos son aproximadamente aquí en Mercedes 13? 100 casas 100 casas y generalmente siempre se juntan la mayoría de las veces nos juntamos pero con un grupo no así con esta organización o sea que están todos acá ahora sí, falta pero hay bastante bueno, ¿qué me dice de esta fiesta tan linda? no, hermoso muy, la felicito a las chicas que han organizado esto en este día tan especial para nosotras ¿han ganado algún premio ustedes? no, todavía no estamos en eso bueno, vamos a hacer fuerza dale, gracias a usted, gracias bueno mirá la señora mirá la señora acá 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 acá, acá ¿cómo se llama? ¿cómo se va señora? ese, ese, ese ¿cómo le va? bien, bien buenas tardes buenas tardes ¿cómo es su nombre? Perla bueno, qué lindos ojos que tiene Perla gracias bueno, cuénteme ¿cómo la están pasando? no, impresionante estamos muy, muy contentos en 27 años es la primera vez y lo, lo bonito que han adornado lo que han trabajado la gente de la futura comisión y los que no son de la comisión los vecinos se han agrupado para salir pedir colaboraciones es algo impresionante en 27 años es la primera vez que los han agasacado así ¿qué es lo que le han servido? ¿eh? ¿qué les han servido? ver a todos todos con un brindis y un vaso en la mano fue impresionante me imagino lo que va a ser cuando se corten la torta entrar cuando vimos entrar la torta los quedamos sin palabras algo impresionante le digo tantos años jamás nos sirvieron una torta qué lindo no, pero fue algo muy, muy emotivo muy lindo bueno, acá tenemos otra vecina ¿cómo le va? ¿cómo está usted? ¿su nombre? Mirta Mirta, bueno ¿qué me puede decir de este hermoso recibimiento que han tenido aquí en el Mercedes 13? sorpresivo porque bueno hace muchos años que no se hace nada y bueno con la nueva comisión está empezando y a trabajar muy bien qué lindo todo esto y que después de 27 años las hagan agasajado a todos ustedes sí, la verdad que sí porque bueno nadie se ha preocupado por nada y entonces en este momento sí la gente que hay se ha preocupado mucho por los niños y por las mamás también y por el barrio también que van a empezar y hoy festejando el Día de las Madres festejando el Día de las Madres así es muchas gracias señora Mirta muchas gracias a ustedes bueno qué lindo Vane todo esto de poder mostrar todo el barrio se ha juntado aquí fíjate que también ahí hay una calecita y los niños están festejando todos juntos ahí nos mira la gente bueno con cara sonriente vení 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 acá vení acá bueno cómo le va buenas tardes hola buenas tardes tu nombre Adriana Adriana cómo estás cómo la están pasando bien bien yo recién llego así que bien pero bien bueno ¿se imaginaban esto esta sorpresa? no no la verdad que no presente ¿no? y de pronto surgió todo con alegría exactamente la verdad todo muy lindo bueno acá la señora quiere hablar ¿cómo le va señora? nos llamaba porque quería hablar acá acá bueno ¿tu nombre? Alicia Alicia ¿cómo la están pasando? bien lo que pasa es que yo vivía acá en el barrio ahora vivo en el barrio cerca de Carrefour pero estoy ayudando acá también ¿estás colaborando? estoy colaborando bueno ¿cómo ves esta esta ayuda que le están haciendo en este caso no ayuda perdón me rectifico este festejo a los madres no muy lindo muy lindo muy lindo el barrio faltan muchas cosas pero bueno ¿de a poco? de a poco la comisión se va ahí haciendo de poco así que bueno y aparte el día se presta sí se presta está hermoso bueno chicos a seguir cuidándose muchas gracias no se mate no se mate tranquila bueno mira acá están todos los niños reunidos están todos sentaditos portándose excelente acá te saludan acá te saludan acá hola hola a ver ¿cómo te llamas? Gael ¿estás comiendo? ¿qué comes? el caramelo ¿caramelo que te dieron acá? no ¿los compraste? ah bueno gracias no los agarraron un cumpleaños ah ¿te viniste del cumpleaños para acá? sí ah bueno ¿cómo te fue el cumpleaños? bien bueno muchas gracias te da a Vane Vane Vane, esa es ella gracias mi amor gracias mi amor gracias por el caramelo acá viene uno para la mamá bueno allá mi mamá ¿por qué no viene? bueno seguimos mostrando manda un saludo para mi mamá y para mi tía Tamara ¿dónde están? ahí ahí bueno mandale un saludo para mi mamá y para mi tía Tamara bueno listo ¿alguien quiere mandar el saludo? ¿vos? bueno ¿a quién quieres? bueno ¿a quién querés mandar el saludo? a mi hermano a tu hermano ¿dónde está tu hermano? está en Córdoba está en Córdoba bueno mandale saludito le doy un saludo a mi hermano que está en Córdoba ¿cómo se llama tu hermano? bueno listo bueno acá nos vamos acercando bueno ¿cómo le va? muy buenas tardes feliz día aunque sea anticipado gracias muchas gracias ¿su nombre? María Cristina María Cristina ¿cómo lo están pasando? muy bien gracias a Dios muy contenta ¿se imaginaron esto aquí en el barrio? imaginábamos esto muy hermosa la comisión que se ha formado una sorpresa una sorpresa realmente muy lindo todo después de 27 años ¿se ha logrado esto? hemos logrado esto gracias a la comisión que se ha formado muy buenos vecinos muchas gracias bueno seguimos mostrando bueno no es de acá ¿y usted de acá señora? ¿usted de acá? bueno ¿qué me puede decir de lo tan bonito que se ha formado? la verdad que una tarde muy linda la verdad que yo hace muy poco que estoy acá pero muy lindo muy lindo lo que se está viviendo aparte de un día precioso espectacular la verdad que sí bueno felicitaciones mamá sí ella es mi tía y vino de Mendoza a visitar perdón perdón esa es mi tía la señora nos vino a visitar de Mendoza bueno ¿de qué parte de Mendoza es? de ciudad de ciudad de Mendoza capital bueno ¿qué me puede decir de Mendoza como está? me imagino que está hermosa sí por supuesto pero esto está precioso yo hacía muchos años que no venía vía Mercedes vivido acá y ahora está hermoso ahora es un ya no es más un pueblito ya es una provincia tan hermoso bueno muchas gracias señora gracias a ustedes bueno seguimos informando para la ¿lo puede ver a través de FM Latina? sí dígale a sus familiares que lo vengan lo vean FM Latina en vivo así le ponen en Facebook y lo ven bueno acá mi compañera me tira el cable bueno ¿cómo le va señora? muy buenas tardes ¿usted es de aquí del barrio? sí soy del barrio bueno ¿qué me puede contar de todo esto tan lindo? que el barrio es muy lindo la gente es muy buena no tengo nada que decir al contrario ¿hace cuánto que vive aquí? seis años seis años bueno ya está afincada prácticamente aquí en el barrio sí prácticamente sí muchísimas gracias muy buena gracias a Dios bueno ¿cómo le va señora? yo no soy del barrio pero vengo a visitar a mis amigas ah muy bien siempre 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 vengo excelente nunca tuve problemas la gente es muy cordial muy buena bueno felicitaciones mamá bueno bueno acá 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 con los ojos bonitos mirá mirá los ojos que tiene la señora ¿cómo le va? muy buenas tardes muy buenas tardes bueno yo no soy del barrio pero vine acá por mi amiga y bueno muy lindo por todo esto que hacen y felicitaciones bueno ¿de dónde? ¿qué barrio es usted? yo soy del barrio barrio El Criollo ah barrio El Criollo bueno felicidades señora gracias gracias bueno seguimos mostrándole acá bueno vamos a ver dónde se fue Bane buenas tardes buenas tardes bueno acá no sí sí ahora se va a poner ahí no 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 usted también es muy linda señora bueno su nombre gracias Alicia bueno Alicia ¿qué me puede contar del barrio? hace cuánto tiempo que tiene acá dos años dos años y medio dos años y medio bueno es un barrio que está ligada a una arteria muy rápida y muy que bueno que lleva a otros barrios que es la León Guillet y también tienen del otro lado la lo que es la otra arteria que también es Hipólito Yrigoyer ¿qué me puede decir de la gente del barrio? está todo bien todo tranquilo linda gente para buenos vecinos ¿cómo organizaron cómo organizaron todo esto sin que ustedes se enteren? no nos enteramos siempre porque están formando una nueva comisión y o sea en todo momento nos comunicaron nos dijeron lo que estaban decidiendo hacer de acuerdo sí por supuesto muy bonito muy lindo toda la comisión ellos se encargaron todo felicitaciones feliz día de la madre felicito a la comisión que se está formando sí bueno muchísimas gracias bueno seguimos por la radio nomás FM Latina pone en el facebook FM Latina en vivo y ahí se van a ver hermosas bueno un saludo un saludo para la mamá a ver ¿cómo se llama tu mamá? Mónica un saludo para el día de la madre Mónica ¿dónde está tu mamá? se fue ¿se fue? sí ¿pero ya viene? sí ya viene bueno saludala ¿qué le dirías a tu mamá? ¿ah? ¿qué le dirías a la mamá? eh feliz día feliz día de la madre que la querés mucho que la quiero mucho bueno qué lindos premios mirando ahí atenta hermosos premios va a cantar va a cantar esto va a seguir ustedes van a continuar ustedes van a seguir mientras tanto les voy diciendo que yo junto al equipo nos vamos despidiendo de todos ustedes muchísimas gracias por habernos recibido doy gracias a la diputada provisional Anabella Lucero Anabella Lucero también a Casa de la Música y a San Luis Disco porque gracias a ellos estoy aquí presente yo aprovecho esta oportunidad para darle un saludo muy pero voy a escuchar a Vanessa Jodero mi querida amiga y para todo FM Latina que tanto amo Copito y todo todo el equipo de familia de familia de FM Latina viste como son no oí hace rato no sabés era un trabalenguas muy bien saludos para todos que estamos en vivo y en directo para FM Latina así es Latina muy bien me despido y me pidieron que vuelva a repetir el tema con el que bailaron tanto que es el enganchado del gusanito y no de travesura así que todo el mundo a bailar y así nos despedimos todos ¿les parece? vamos con música DJ gracias a Sonia y a toda la comisión muchísimas gracias chicos gracias por haberme invitado gracias ahora sí vamos se viene el cuarteto a bailar todo el mundo con eso me despido a bailar todo el mundo con eso me despido despedito suavemente voy a salir rápido y el sextito bailar para ti el gusanito ah, ay el gusanito ah, ay siento gostisita cuando estoy seguro pero me quito de la forma el gusanito ahí, ay el gusanito A bailar, vamos gente, vamos, aquí nos vamos, la condición a bailar todos, vamos, vamos, vamos. ¡Hermosa fiesta! 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 Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no abandonas de tus mentiras Fuera, fuera, fuera validoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no abandonas de tus mentiras Fuera, fuera, fuera validoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no abandonas de tus mentiras Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, 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 fuera Bendiciones, muchas bendiciones Para la próxima visita me invitan Chao, 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 chao Otra, 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 otra Así va más, pobre Chao, chao